Amigos de Salud TV, soy la doctora Rosario Eugenia Jiménez de Saca, médico internista y endocrinóloga. Vamos a tocar en esta oportunidad un tema bien importante, como es el pie de atleta en un paciente diabético. Vamos a hablar del pie de atleta en un paciente diabético. ¿Por qué es importante hablar en un paciente diabético? Porque estas enfermedades causadas por hongos son más frecuentemente, en el paciente diabético verse que tiene entre los dedos, rojo, que tiene picazón, que tiene ardor, puede haber grietas o puede estar descamándose la piel de toda la planta del pie. ¿Por qué? Porque cualquier problema que tenga hay que acudir al médico porque se le puede complicar. ¿Y cómo se puede complicar ese pie de atleta? Infectarse secundariamente, ya tiene un hongo, pero puede infectarse, aparecerle ya problemas de pus en ese pie y entonces hay que usar un tratamiento no solamente para el hongo sino antibióticos. Y si no se cuida, puede terminar con un problema infeccioso en todo el pie, puede ascenderle hacia la pierna y en cualquier momento hasta terminar con una amputación. Y principalmente en la mañana, cuando se baña, que no se deje los pies húmedos, que se los seque, especialmente entre los dedos, que use talcos para poder quitar la humedad porque este hongo que afecta el pie y que produce el pie de atleta, se produce y se reproduce más fácilmente cuando hay humedad, cuando hay calor. Bueno, amigos de Salud TV, he estado con ustedes la doctora Rosario Eugenia Jiménez de Saca, médico internista y endocrinóloga, con este tema tan importante para diabéticos. Nos vemos en la próxima oportunidad.